Colombia perdió ante Inglaterra por tiros desde el punto penal por fallas en su ejecución de Uribe y Baca y le dijo adiós al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Colombia que había logrado el empate a un gol ante los ingleses por anotación de cabeza de Jerry Mina en tiempo adicional llenó de ilusión a 50 millones de corazones colombianos que soñaban con la llegada a los cuartos de final tal y como ocurrió en el Mundial de Brasil 2014. Esta vez no fue pero el seleccionado Patriot hizo un papel decoroso en el Mundial de la FIFA y a su regreso así se lo reconocerán todos los colombianos.